La normativa tiene que ser más amplia y sobre todo en una época de cambio, que es la que están haciendo ustedes, contemple a futuro. O sea, cuando yo venga a sacar una licencia comercial para abrir un negocio y diga al señor, ¿usted qué rubro va a hacer? ¿Tanto? ¿Qué dimensiones va a tener su local? ¿Qué va a vender? ¿Qué producto va a vender? Mire, usted va a tener la licencia de tasa de seguridad y higiene es tanto. Y si su volumen de basura excede un metro cúbico diario o tener un parámetro para decirle, usted va a tener un cobro de una tasa diferencial por recolección de residuos fuera de lo normal. Entonces yo tengo como comerciante una regla de juego clara, sé cuánto me va a costar, porque ahora lo que estamos hablando es hablando de los comercios que ya están y le estamos buscando a los 20 que están ahí. Y yo creo que esto tiene que ser, ya que se reclamenta, se forma una cuestión de fondo, definitiva y aplicable. Estamos en 1.600 comercios, estamos hablando de 20, 25. Si el servicio diferencial es interesante, si el precio es razonable, si es lógico, cuanto más sean, más va a ser el servicio útil para el ejecutivo, para la municipalidad, salir a juntar más residuos porque va a haber más comercios anotados. Hoy por hoy, y agarran, el que tiene poca basura, la agarra, la lleva al cuaderno municipal, deja un montón de basura ahí porque dicen, yo me hago cargo de mi basura. Pero muy poca gente la lleva al repositorio, o la lleva a un tacho grande que vea en la esquina, hace a comisión en el ordenamiento. Los cobros los irán ustedes si lo siguen haciendo o no, eso no nos compete. Lo que sí nos compete es ser parte de hacer un orden en esto y a futuro. Poder parámetros de mediciones, en lo que sean, en metros cúbicos, en kilos, o en lo que sea. Gracias. 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 No, dije que querían trabajar esto como en comisión, porque sé que esto se está haciendo, es lo que ayer habíamos dicho, pero ahora tenemos que ver cómo, para mí, esto sí es blanquear esta situación que se estaba, para mí, dando irregularmente. Yo pediría que las comisiones vamos. Hay una misión del concejal García, entonces, de pasar a, de convencionarnos por un espacio de 10 minutos, 15 minutos. Nos sometemos a votación, concejal Poblazana, concejal Tejero, aprobado, concejal Delicobos, aprobado, consejal Tornero, aprobado, aprobado. Pasamos a, nos agradecemos la comisión, 10 minutos, 15 minutos, por favor, necesitamos que... Estamos con Guillermo Tornero, presidente de la Cámara de Comercio del Bolsón. Se está debatiendo una ordenanza muy controversial que tiene que ver con el pago de cánones diferidos para la recolección de residuos. Guillermo, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Bueno, esto está el consejo tratando la recolección de residuos especiales, que es, sobre todo, no, en realidad es a los comercios, que generan mucha cantidad de residuos, pagan una tasa especial. Es una ordenanza que es de vieja data, que vienen abonando los comerciantes. ¿Cuál es la postura de la Cámara? No, no nos parece mal el hecho de pagar, el comercio conoce mucho de pagar tasas, de pagar impuestos y demás. Lo que por ahí vemos es que está un poco carente de reglamentaciones o criterios de cuánto es el importe que debe pagar cada uno. Es una lista de comercio muy acotada la que paga. Bueno, es ampliar, hacer un criterio general, ver que sea un servicio que inclusive lo pueda usar más gente, siempre y cuando los precios, o sea, los costos sean razonables. ¿Ustedes piden básicamente una reglamentación de la ordenanza que ya está y por parte del Ejecutivo hay otra postura? No, no sé si hay otra postura. Me parece que está en concordancia. Es un servicio especial, tienen que cobrarlo de igual manera. Creo que no tengo muchos inconvenientes. Me parece que lo que falta es reglamentación. ¿Por qué se generó este debate por momentos unidos de todo? No, son cuestiones que me parecen más a la política que a... no le veo otra cosa. Hay posturas diferentes. Los debates enriquecen. Vemos que se llegó con una postura, con algo que ya venía para votarse. Y bueno, hubo un cambio. De hecho se ha pasado a comisión. No a comisión, sino creo que tiene una reunión interna entre los concejales debatiendo el tema. Ahora, Tornero, hay 1.600 comercios limitados en el bolsón. Usted reflejaba que esta problemática de los grandes volúmenes de basura no afectan más de unos 20, 25. ¿Están mucho? No, creería que no. Es por eso que pedimos nosotros el colaborar. Si vemos que es difícil, estamos dispuestos a ayudar. Desde el comercio vemos, sabemos la necesidad. Conocemos todos. Pero el tema es hacer una reglamentación que sirva a la que estamos en el tema a futuro. Que esto sea para siempre. ¿Cuánto están abonando actualmente de estos grandes comercios? Y van desde 200 pesos hasta 3.000 pesos. Algunos locales tienen 3.000 pesos por sucursal, que tienen algunos dos. ¿Y entienden que es exorbitante esta cita? No lo sabemos porque de eso tenemos que ver, ayudar, qué cantidad de metros cúbicos de basura generan. ¿Parte del debate tiene que ver con el monto, el importe que pagamos? Sí, porque tiene un criterio muy limitado. O sea, creo que tiene una base de 500 pesos a la gran mayoría. Bueno, ¿cómo tomaron ustedes esta iniciativa? Por lo menos de participar en estas discusiones que atañen a los comercios, toda vez que ahora se viene también la discusión de cambios en la tarifaria. Hay varias propuestas del Ejecutivo, ya las conocen, esto de cobrar por metro cuadrado el comercio. ¿Van a participar? Sí, nosotros estamos hace cuatro meses trabajando en una tarifaria, la tenemos muy armada. ¿Ustedes o en consenso con el Ejecutivo? En consenso con el Ejecutivo nos pidió una colaboración y un aporte de ideas por el medio de la Secretaría de Comercio. Estamos trabajando en conjunto, lo queremos hacer también con el Consejo, que en definitiva el Consejo es quien va a resolver, pero el Ejecutivo tiene su rol importante, que es el encargado después de cobrar, quien va a observar la cara para decir, esto sale tanto. Tenemos un trabajo muy criminalizado de cada uno de los rubros, porque le faltan algunas cosas. Creemos que va a servir lo que vamos a hacer, porque tiene muy buen contenido. De todas maneras es dinámica esta actividad y los cambios van a ser permanentes. Sí, sí, eso es lo que vemos y por eso que a veces en temas de resoluciones, como esto que estamos hablando ahora, hay que darle un poquito más de extensión hacia el futuro, que no quedarnos con solucionar el problema de hoy en el bolso. Esto tenemos que hacerlo más amplio para prever al futuro. Torneros, nos indican telefónicamente que habría algunos corralones, sobre todo que están logrando muchos vecinos, que se toman esos mismos trabajos, de ir a depositarlos, entendemos, debe ser, en el basurero local, con todo lo que esto implica, ¿no? ¿Cómo se estaría regularizando también, reglamentando esta situación de los grandes corralones? Bueno, eso es lo que hoy, por eso que pedimos el pase a comisión de esta problemática, porque hay que contemplar un montón de cosas. O sea, estamos, creo que se está hablando un poco sobre los comercios que están en este momento, pero están quedando muchos afuera, porque no se pueden acoger a la reglamentación actual y por los valores que se están manejando. Entonces, para poder incluir a más comercios, creemos que los corralones materiales no están directamente en esta recolección especial, por el volumen que genera, y como el volumen es muy alto, los costos... Ahora, ¿esto está contemplado en la tarifaria que cada uno se haga cargo de su basura, como está en caso de comercio? Y lo que dice, la tarifaria dice, a solicitud del comercio que lo pida, lo cual nosotros en eso, yo personalmente acoté que me parecía que no era la... Pues toda la margen también, porque se cree en una empresa privada, que está en carga de su basura. Por eso que hay que contemplar... Siempre está en condiciones de hacerse cargo de reconectar. No de los 1.600, pero hablemos de un 20%, de 300 comercios. ¿Está en condiciones? Y, por lo que vemos, lo hace como puede, realmente. No, no, las condiciones hay que mejorarlas...